Scream Deathmatch The classic slasher story Escape the killer and seek revenge Bueno mi gente, como pueden ver Este Capel de Ponce, aquí estamos en este gran evento Este gran evento de Halloween para Call of Duty Cold War Y para Warzone Estamos jugando lo que es el modo Scream Deathmatch Como pueden ver Tenemos que escondernos Del gran asesino Usted va a ver del gran asesino que estoy hablando Estamos hablando de Scream Estamos hablando del gran asesino clásico Míralo allí Oh my God Oye pero como ya hablo, ya ganamos Como pueden ver Oh yo creo que se Oh el Funja muy rápido, fíjate Como pueden ver El modo se trata De Scream Como lo pueden ver ahí A la mano izquierda Hoy si me convierto en el Oh me tocó, me tocó Porque me tocó a el, me tocó a el, me tocó a el Somos dos O sea le tocan a dos personas Y lo que tenemos que hacerle Bueno buscarlos a toditos Tratar de matarlos a toditos Somos dos, somos dos Vamos a ver Ok los escucho Están gris Esos gritos son las personas O sea cada vez que están cerca Se empiezan como a gritar Ok aquí hay uno No me mató el desgraciado Me bloqueó Wow me bloqueó Ese sabe jugar Fíjate Pero lo logré matar también Y ya cuando te caigas Que se lo decimos Vamos a perder Por eso fue que perdimos el round 1 Ahora en 1 Uy Uy Qué asquerosidad Wow De verdad me encanta este boda Me encanta Y son par de rounds Fíjate Son como unos Como unos Seis rounds Yo creo Oh my god Mi gente esto me encanta Samantha Samantha Uy Uy Están gritando Fíjate Esa persona Supo jugar Esa persona Espero que brincara Para después De bloquearme Como que me empujó O sea Y no me dejó Pero como quiera Lo maté Lo maté Ahora mismo Quedan 4 ¿Qué es tu nombre? Quiero saber A quién estoy A mi Hay una Yo creo De tiro Estoy también Escondido No Vamos a perder Yo creo Yo La cague La cague Ok Ok No lo vi Pero lo vi Pero dale Tira 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 Bueno Falta Faltan 2 No No Vamos a lograrlo No Vamos a lograrlo No No lo Logro Hola Este modo Está Súper Bruta Uuuu My Cabro Tira Para allá Me encanta Ese Finish Finish Move Me encanta Fíjate Vamos a ver Si caigo yo De nuevo No Vamos a tirar El dulcecito Oh My God El modo De screen Screen Oh El modo De este Gran personaje Que están aquí Ahora mismo Pueden comprar Lo que es El traje También Pueden comprar El traje Cuesta 20 dólares Vamos a tirar El dulce Vamos a tirar El dulce Vamos a celebrar Halloween Todavía falta Pero Vamos a celebrar Halloween Fá que Vamos a celebrar Halloween Vamos a celebrar Vamos a celebrar Vamos a enseñar El dedito Oh My God Que risa Dulce Dulce Vamos a tirar El dulce Vamos a tirar El dulcecito Oh My God Oh My God Me asusto Graciano Me asuste Oh Oh Está aquí Oh 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 Quedamos Dos Yo Y uno Más Si podemos hacerlo Yo se que podemos ganar Le vamos a ver No ¿Lo mataron? No No Corre No Me jugó Que cabrón Podemos ganar todavía Lo mataron Oye Me supo jugar la jugada ¿Viste? Algo me dijo No te tires Espera Me encanta Te digo Me encanta ese terminal Fíjate Me gusta el movimiento Ese Yo creo que te lo dan Cuando compra el paquete completo Que te dan el traje Te dan este Como dos armas Una de las que salió nueva hace poco Y hoy salió una también Salió una nueva hoy también Se llama Se llama Se llama Ah, estoy laguiendo un poco Se llama la Lapa Ya la tengo Fíjate Pero el que no la O sea Como que ahora pueden desbloquear Oh my god Ya me vio este Fuck man Come on Yo no sabía que lo que se le da Oh my god Oh my god Estoy nervioso Fuck Estoy nervioso Mi gente Y no me tiro para allá abajo Me mato yo Me maté yo mismo Toda la gana de ir Para donde están toda esa gente Están todos allí Ya Eso es lo que vamos a hacer Oh my god Poco me mato No Me maté yo mismo Es que Es que Tengo un problema El control este que yo tengo Como que no corre mucho ¿Sabes? Cuando tú Tienes que correr Para hacer que la palanca Están media jodida Y Por eso es que usted ven Cuando trató de moverme Como que Brinca 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 Y no se mueve Pero es que estoy tratando Mano Pero Voy a comprarme un control nuevo De verdad que sí Ya Ya No voy a seguir así Con este control Mira Me maté yo mismo Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Vamos a tratar Va a ser Un live A lo mejor Para mañana Para mañana El O sea El 20 Cuando se hay que trabajar Puede ser más Un en vivo Un rato Media hora O dos Una hora Dos horas Pero vamos Mira se me mató el mismo Vamos a jugar lo que es Warzone Warzone ahora mismo Está modo de noche Y hay un modo brutal En Warzone En estos momentos Pero Eso Lo dejamos Para Mañana Mejor La que sea Elita Que corren Me matame a pegarme ¿Qué es el 9 o'clock? Mira se me mató Se me mató El mismo Solamente Deje uno Ahí viene Oh 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 my god Estoy nervioso Eh Adiós Me mató A uno Oh 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 Vamos a tirar El dulce Vamos a tirar El dulce Oh oh Mira dónde está Oh oh Se me mató El mismo Yo creo Como miente Espero cuando vean Este modo Que lo espero Pero espero Espero que les guste Y si les gusta Por favor Déjenme saber Los comentarios Para traerle más De este gran modo A mí me encanta Y también Tiene un modo Que se O sea Infeste Muchos de ustedes Saben cuál Le Eh Infeste Que también Lo vamos a tratar A ver cómo es Y en Newtown Que también Lo transformaron En modo de noche Y le pusieron Muchas decoraciones De Halloween Y todas esas cosas Pero nada Nos vemos en el próximo video Mi gente Se disfruten Este gran gameplay Gracias por ver el video